Cien Días de Oración Día 14 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que, en nosotros, ha de manifestarse. Romanos 8.18 Hoy, jueves 9 de abril del 2020, oremos por una visión celestial para que podamos ver más allá de la tumba, más allá del dolor, el sufrimiento y las dificultades de esta vida. Que podamos ver la recompensa celestial que espera a aquellos que son fieles hasta el final. Oremos por pastores, capellanes, consejeros y psicólogos mientras buscan consolar, alentar y atender a tantas personas en medio de este caos. Ora por los millones de estudiantes de diferentes edades que no pueden asistir a su escuela y que aprovechan el tiempo para estudiar desde sus hogares. Oremos para que el amor de Dios nos llene y nos mueva a compartir con aquellos que no tienen esperanza. Ora para que podamos comprender los mensajes que Jesús nos quiere hacer llegar. Que su brazo protector nos abrace.